Esto dice Marcel Capricho Buenato Vamos a bailar una cumbiazita compadre Acuérdense que aquí está mi compadre Dice usted no viene chingado Vamos a bailar una cumbiazita compadre Porque motiva no sé por qué motiva Porque motiva tiene que ser como nada Porque motiva no sé por qué motiva Porque motiva no sé o sea o sea o sea o sea o señora Deja que ese capricho y deja que ese capricho Deja que ese capricho la mina me dirá en nada Deja que ese capricho la mina me dirá en nada Y este es otro rollo La Nueva Divasía 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 Al ritmo de cumbia dice Hay 20 morenitas bailan, se está botao Hay 20 morenitas bailan, se está botao Hay 20 morenitas bailan, se está botao Se baila así, de medio lao, se está rotao Se está botao, se está botao De medio lao, se está rotao Se baila así, de medio lao, se está botao Sígalo bailando Se baila así, de medio lao, se está botao Hay 20 morenitas bailan, se está botao Hay 20 morenitas bailan, se está botao Onde va rimando un cantado de una tión Hay 20 morenitas bailan, se está botao Con el barrimas de un canso de sensación Se baila así, de medio lao, se está rotao Se está botao, se está botao De medio lao, se está rotao Guaste con un sal 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 No sé, yo no me conformo porque la quiero a ella Cuando va al baile se maquilla, toda la palomilla quiere bailar por allá Yo me arroba y me estaba muy celosa, yo no me conformo porque la quiero a ella Marisol, el amor me vuelve loco, quédeme, pero poquito a poco Marisol, el amor me vuelve loco, quédeme, pero poquito a poco ¡Báilalo! 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 Rosario, yo a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario, no seas sin grata, déjame ya tu amor Rosario, no seas sin grata, déjame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas sin grata, déjame ya tu amor Rosario, no seas sin grata, déjame ya tu amor Rosario, no seas sin grata, déjame ya tu amor Rosario, yo a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario, no seas sin grata, déjame ya tu amor Rosario, no seas sin grata, déjame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas sin grata, déjame ya tu amor Rosario, no seas sin grata, déjame ya tu amor Rosario, no seas sin grata, déjame ya tu amor Rosario, no seas sin grata, déjame ya tu amor Amigo, doce miren como si tu amor Pieren como si tu amor Rosario, gracias, gracias Liza, gracias Liza, guió, gracias Dios, gracias Dios, gracias Jesucristo, mi amor Amigo, gracias Rosa Allá en la sierra Se está aprendiendo el cerro con pare A todos a todas las razas que ahora viene llegando Y véngase con pare Y ya se puso hasta su máxima capacidad Dice ¡Fui, fui mi vida! Y vamos a gozar Bailando del aire lo cremos Como lo gozan La gente de Irán Y ya se dice Llorando siempre Ya que un día me entrego su amor Llorando siempre Ya que un día me entrego su amor Y ahora no está recordando el aire Que un día nos supo cuidar ¡Fui! ¡Fui, fui! Y ahora no está recordando el aire El mero Guatapago, compadre, allá para mi compañito Guerrero y para los peludos, allá en Norte Carolina, la raza que se encuentra en Atlanta, Georgia, la raza de Nashville, Tennessee, la gente de Houston, Texas, allá en las cumbres de la tía Pancho, compadre, y la raza de Florida, y la gente de Alabama, Birmingham, y toda la raza, compadre, de Nueva York, dice. ¡Husine la cumbia! ¡Dice! ¡Imperial es el cierre! ¡Huasteco inmortal! ¡Huasteco! 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 Producción es morir Imperial es la cierra La música se empezó a llorar Bueno, ya le mordí Mis años se vuelven a cantar Arriba de la lluvia Y dice Yo no voy a dejar de crecer Aunque no puedo regresar a mí Cuando tengo fe de revuelva a Villanueva Yo no voy a dejar de crecer Aunque no puedo regresar a mí Cuando tengo fe de revuelva a Villanueva ¡Oyelo! ¡Ey! Imperial es la cierra ¡Ey! 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 Ya pasó la raza bonita compadre! Uno de los temas que nos identifica compadre Y para toda la raza bonita Todos se encuentran que se siente Se sentamos con mucho cariño Y con mucho respeto compadito Un tema Un éxito En la ciudad de Nueva York Los imperiales de la Sierra Se llama Un poblano en Nueva York IMPERIALES DE LA SIERRA 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 Y allá para Cristian Segundo, el jaguar, jaguar guanceco, ándale, hoy nomás, allá compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Se llama Regresa Amor, dice... ¡Imperiales del Asierro! Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Y allá para Kevin Cristian Segundo, el jaguar, ya compadre. Un saludo cordial compadre Allá para la radio Aguas Quieren seguir bailando compadre Ándale pues Allá para el ingeniero Saludos compadito Sí Vamos a llevarle algo de cumbia compadre Dice Déjame Vámonos Y esto dice Déjame sentirte mía Déjame probar que tú eres todo lo que me interesas Me muero cuando me besas Cuando me entregas tu amor Déjame gritarle al mundo Que mi corazón es tuyo Y que se fue la tristeza Cuando llegaste a mi vida Todo cambió de color Déjame decirte mi cielo Déjame decir que te quiero Déjame besar esa boca Que cuando la miro provoca las ansias de amar Déjame sentir tu mirada Déjame oír que me amas Déjame sentir las caricias Que me hacen decirte que nunca te voy a dejar Déjame sentirte mía Déjame probar que tú eres todo lo que me interesas Me muero cuando me besas Cuando me entregas tu amor Déjame gritarle al mundo Que mi corazón es tuyo Y que se fue la tristeza Cuando llegaste a mi vida Todo cambió de color Déjame decirte mi cielo Déjame decir que te quiero Déjame besar esa boca Que cuando la miro provoca las ansias de amar Déjame sentir tu mirada Déjame oír que me amas Déjame decir que te quiero Déjame oír que te voy a dejar Ahora de la puesta avanzamos por supuesto Con más de las cumbias Con mucho cariño por todos ustedes Este temita que pegó en las redes sociales Diamante Huasteco haciendo historia Hoy nos alegramos con este temita Pero ahora lo están solicitando El señor Marcelo Prima A comparen Échame la prima Dicen Diamante Huasteco ¿Qué crees, compadre? ¿Qué pasa, compadre? Yo me voy a divorciar, ¿y eso por qué, compadre? Porque mi vieja está re flaca Tiene piernas flacas, la cadera flaca Y pa' acabarla de amolar A su casa llega su prima, que se llama Catalina Y a mi hermana se le rima Y a mi mujer le empiezo a cantar Tienes una prima, que está bien buena Pero hay, pues tú qué prima Hasta los muertos se arriman En cambio tú estás re mal Estás bien flaca, pareces caraca Pero tu prima con esos pantalones Que yo no entiendo cómo se las pone Con esas pierrotas y esas calerotas Y las pechugas, compadre Como dijo Resortes, compadre ¡Ay, mamachita! ¡Qué pechugotá! ¡Hola, Freddy! ¡Hola, compadre Roger! ¡Arriba, Pechochit! Huasteco Inmortal Tienes una prima, que está bien buena Pero hay, pues tú qué prima Hasta los muertos se arriman En cambio tú estás re mal Estás bien flaca, pareces caraca Pero tu prima con esos pantalones Que yo no entiendo cómo se las pone Con esas pierrotas y esas calerotas Y las pechugas, compadre Como lo hacen los guajolotes en mi rancho, compadre ¡Qué pechugotá! ¡Vaya, panso, amigos! ¡En las redes sociales! ¡Hola, Huasteco Inmortal! 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 Para toda mi gente bailadora ¡Je je! ¡Oh, huesteco inmortal! Para Rocks Este solitario que fue Cuando dijo esta herrilla Y así que hay la vía que tenías que partir, solo tengo de mí, una fotografía, soy yo malo y duele sería, ¿cómo poderte decir? Palabras, no tengo palabras, solo siento mucho dolor, sin tu amor voy perdido, está mi bebé en mi corazón. Palabras, no tengo palabras, solo sé que te quiero dolor, sin tu amor ya lo oigo, solo tengo desolación. Los días pasaré, mirando tu retrato, y también te diré, porque te vaya bien. Palabras, no tengo palabras, solo siento mucho dolor, sin tu amor voy perdido, está mi bebé en mi corazón. Palabras, no tengo palabras, solo sé que te quiero dolor, sin tu amor ya lo oigo, solo tengo desolación. Palabras, no tengo palabras, solo siento mucho dolor. Palabras, no tengo palabras, solo sé que te quiero dolor, sin tu amor ya lo oigo, solo tengo desolación. Palabras, no tengo palabras, solo sé que te quiero dolor, sin tu amor. Súper maravilla para toda mi gente bailadora, lo que le gusta, a ver de redes sociales, a ver de los amigos de Panacatlán y amigos de Limayos, también social de compadre, que sigan las fiestas, que no lo vamos a hacer. Se llama, se llama, con tu corazón. ¡Teleborí! ¡Epa! 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 Espera de vivir, lejos de él, oh oh oh, por cada uno de vos, solo piense en ti. ¡Epa! ¡Epa! ¡Suscríbete al canal! 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 que traen la herencia de venir esta noche, así es que vamos a bailar con Toche Moroche esta noche, ya casi noche, compadre, ya se va a oscurecer, así es que vamos a aprovecharle, vamos a aprovecharle, porque el tiempo es oro, esta tarde tenemos que desquitar el boleto, ¿sale? Así es que vamos a bailar con todo, señoras y señores, con todo, porque esta noche venimos a bailar, y arriba las mujeres. ¡Ay, ya van llegando, compadre! ¡Eso, eso! ¡Y el grito de las mujeres vírgenes! ¡Ay, sí, ahí sí! ¡Ay, sí, ahí todavía! ¡Ya no hay locabar en toda la carne, compadre! ¡Sí, todavía! Es que luego vamos a lugares donde ya no hay ni una. ¡Sí, ya van a celosa suelta la vicente! ¡Eso, tilín! 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 Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao 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 ¿Qué es?